La excarcelación de más de 300 presos políticos en el mes de junio fue la noticia que marcó el año político en 2019. La liberación de los reos de conciencia incluyó a los principales líderes de las protestas cívicas, estudiantes universitarios, campesinos, profesionales, periodistas, autoconvocados en Managua, Masaya, Carazo, León y Matagalpa. Muchos de ellos fueron torturados en la cárcel, pero ninguno se sometió al chantaje de la dictadura. Los presos políticos salieron de la prisión como una nueva fuerza política, demandando justicia, democracia y la salida de Ortega del poder. Mientras tanto, el régimen recurrió a una ley de amnistía para liberar a los presos que estaban condenados y sometidos a juicios políticos. La autoamnistía propicia impunidad para los perpetradores de la masacre de abril, aunque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. A pesar de la excarcelación de más de 300 presos políticos, la dictadura no cumplió el acuerdo de liberarlos a todos. En las celdas del régimen quedaron más de 160 detenidos que participaron en la protesta cívica y ahora son acusados por presuntos delitos comunes. El régimen nunca ha cesado el asedio y la detención de ciudadanos. El ejemplo más reciente fue el apresamiento de 13 jóvenes activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellos la excarcelada Amaya Coppens. La llamada banda de los aguadores ha sido acusada de tráfico ilegal de armas, cuando lo que llevaban eran botellas de agua para socorrer a las madres de los presos políticos en huelga de hambre en Masaya. La huelga de hambre demandando la libertad de los presos políticos fue cercada durante nueve días por la policía que les cortó el acceso al agua, medicinas y electricidad. Al finalizar el año en Nicaragua, la demanda de una Navidad sin presos políticos sigue siendo la bandera de consenso nacional en la resistencia cívica. En 2019, la dictadura desató una ola represiva en las zonas rurales del país, ejecutando decenas de asesinatos extrajudiciales. En menos de 10 meses, 66 personas fueron asesinadas en el campo, principalmente en el departamento de Ginoteca. La mayoría de las víctimas habían participado en la protesta cívica y fueron amenazados y acusados de golpistas. Los perpetradores de los crímenes se vinculan con la policía y principalmente con elementos paramilitares. El caso más emblemático de esta espiral de represión selectiva es el de la familia Montenegro, a quienes le han asesinado con violencia a cuatro de sus miembros en Nicaragua y en Honduras. El asesinato del preso político Edi Montes, a mano de un custodio de la cárcel Modelo el 16 de mayo, marcó un antes y después. En 2019, Montes fue abatido por un disparo de alto calibre durante una protesta que los reos de conciencia realizaban en demanda de mejoras en las condiciones carcelarias. El asesinato de Montes, que hoy se mantiene en la impunidad, provocó el retiro de la alianza cívica en el diálogo nacional, así como un paro nacional en protesta demandando la liberación de todos los presos políticos. La brutalidad policial también se registró en las ciudades de León y Masaya, donde asesinaron al joven autoconvocado Brian Murillo López y a José Isaías Ugarte, conocido como Chabelo, respectivamente. Aunque eran reconocidos opositores, la policía alegó que los perseguía por presuntos delitos comunes. En Matagalpa, el paramilitar Juan Pablo Ortiz ejecutó de un disparo en la frente al estadounidense Ariana Enid Martínez, pareja de un autoconvocado. La dictadura incumplió el acuerdo de restituir las libertades democráticas que suscribió con la alianza cívica el 28 de marzo. Tras el fracaso del segundo diálogo nacional en junio, la dictadura redobló el estado de sitio policial en todo el país. El despliegue permanente de patrullas policiales en las principales vías de las ciudades y los espacios públicos. Se extendió a los centros comerciales y los atrios de las iglesias para impedir la libertad de movilización. Durante la Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, anunció su exilio forzado en Roma, a solicitud del Papa Francisco. La dictadura desató una campaña de persecución contra la Iglesia Católica, asediando a obispos, sacerdotes y feligreses que se solidarizaron con las víctimas de la represión. La campaña desembocó en la profanación de templos, como la Catedral de Managua y las iglesias en León, Masaya y Matagalpa, que fueron asediadas y apedreadas por las fuerzas de choque del régimen, generando una condena nacional. La Asociación Madres de Abril, que reúne a centenares de familias de los asesinados por la dictadura, fortaleció su demanda de justicia sin impunidad. Las madres encabezaron los recursos por inconstitucionalidad, interpuestos contra la ley de amnistía. Y en octubre fundaron el Museo de la Memoria contra la Impunidad, que reúne las historias de 71 víctimas de la represión, con fotografías, videos, recuerdos y más de 200 objetos personales. Más de 10.000 personas visitaron el museo en la UCA, que ahora permanece expuesto de manera virtual. En 2019, la economía nacional experimentó su segundo año consecutivo de recesión, con un decrecimiento de menos 5.7%, y se proyecta un tercer año recesivo, con menos 1.5% en 2020. La depresión económica causada por la crisis política ha significado la pérdida de centenares de miles de empleos, el empobrecimiento de los sectores medios y el incremento de la migración al exterior. La reforma tributaria impuesta por el régimen agravó la falta de liquidez en las empresas, provocando el incremento de la informalidad en la economía. A pesar de las presiones y el chantaje de Ortega, las cámaras empresariales del sector privado mantienen que la única salida a la crisis económica consiste en que la dictadura acepte negociar un acuerdo político que conduzca a elecciones libres. La comunidad internacional aplicó nuevas sanciones contra altos oficiales de la dictadura señalados por su responsabilidad en la represión y la corrupción. A las sanciones impuestas por Estados Unidos se sumaron las del gobierno de Canadá. En total, nueve altos funcionarios del régimen fueron afectados, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Laureano y Rafael Ortega Murillo. Las sanciones representaron un duro golpe a las finanzas del régimen por el impacto que causaron en el cierre del banco corporativo y en la red de gasolineras DNP Petronic. Entre los sancionados sobresalen los principales operadores políticos del régimen, como el presidente del Parlamento Gustavo Porras, el presidente del Consejo Electoral, Lumberto Campbell, y el ejecutor de la represión en Masaya, el comisionado Ramón Avellán. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que demanda al Consejo de Europa aplicar nuevas sanciones contra personas naturales y jurídicas responsables de las violaciones a los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos, OEA, inició la aplicación de la Carta Democrática al régimen Ortega Murillo. Los cancilleres de la OEA reunidos en Medellín, Colombia, crearon una comisión de alto nivel de cinco países para realizar gestiones diplomáticas con el régimen. La iniciativa fracasó por la negativa de Ortega a facilitar una salida política diplomática. El informe de la comisión concluyó que en Nicaragua hubo una alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático y demandó una nueva reunión de la Asamblea de Cancilleres. En Bolivia, después de ejecutar un fraude electoral comprobado por una auditoría de la OEA, el presidente Evo Morales renunció al poder tras 18 días de protestas y bajo la presión de las Fuerzas Armadas. La presidenta interina de Bolivia convocará a nuevas elecciones en los próximos meses con la participación del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, quien ahora está exiliado en Argentina. En Venezuela se registraron grandes protestas ciudadanas contra el régimen de Maduro, en respaldo a la presidencia interina de Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países. Sin embargo, fracasó el intento de realizar negociaciones políticas entre la dictadura y la oposición para concertar elecciones. En 2019 estallaron protestas sociales y políticas en Ecuador, Honduras, Puerto Rico, Haití y Chile. En Chile, una de las democracias más consolidadas de la región, se produjo un estallido social en demanda de mayor equidad y participación política. El presidente Sebastián Piñera aceptó convocar a una reforma constitucional para enterrar la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. En Estados Unidos, la mayoría demócrata en el Congreso aprobó la realización de un impeachment o juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción. Sin embargo, como resultado del control que mantiene el Partido Republicano en el Senado, es improbable que el juicio concluya en la destitución del presidente. De vuelta a Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco dieron el primer paso para la construcción de una gran coalición opositora al presentar una propuesta conjunta de reformas electorales. La propuesta se basa en la premisa de que las reformas deben estar precedidas por la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por el régimen. La Alianza y la UNAP anunciaron que en los próximos meses se conformará esta coalición incluyendo a los partidos políticos en un proyecto democrático no electorero, amplio y sin exclusiones para asegurar la transición política y el desmantelamiento de la dictadura. Gracias por ver este video, los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.